Le voy a saludar a Dante Enriquez que tiene preparado una receta, no se envió en la mañana, viste que ha agrandado, no sabe lo que le voy a hacer al mediodía. Creo que tengo un pollo, claro, no sé. Bueno Dante, buen día. Hola lagarto querido, ¿cómo te va? Buen día. Sí, bueno, hoy traje lagarto aprovechando esto, supongo que los últimos días de frío que nos quedan, la última semana. Esperemos. Flor seguramente sabe mejor que todo eso, pero quiero aprovechar este día fresco para hacer una comida correntina y litoraleña también, que este año todavía no la habíamos preparado, que se llama Mbaipui o Mbaipi. Mbaipui, Mbaipui. Mbaipui, empieza con M, ¿ves? Como un burcuyá. Claro, exactamente, exactamente. Mbaipi se escribe y mucha gente le dice así, en Goya le decimos Mbaipui. Mbaipui, de pollo. Exactamente, en este caso es de pollo y de harina de maíz, porque también se puede preparar con carne de ternera y con charque. Y con harina de trigo también. Mucha gente lo prepara también con pescado, con los bagres, digamos, que se sacan generalmente. Así que bueno, tiene diferentes versiones. Es una comida bastante humilde, un plato bien humilde, bien de campo, pero la verdad que es riquísimo. Hoy vamos a usar pollo, como puedes ver. Es muy importante el caldo, por eso hay que conseguir un buen pollo, grande, con hueso, grasoso, como para que se genere ahí un buen caldo, bien sabroso, bien rico, y con toda la piel del pollo, que es lo que hoy recomiendo el doctor que comamos. Harina de maíz, que fijate que en este caso no es polenta, es una harina de maíz más fina. Bien finita, sí. Que se llama harina abatí, así la van a conseguir acá en cualquier dietética, y además es económica, así que la pueden comprar por buen precio. Después le vamos a poner hoy leche, pero no necesariamente tiene que tener leche, le pueden poner si quieren agua o caldo. Y vegetales, no muchos, no lleva papa, no lleva batata, no lleva zanahoria, lleva para dar sabor al caldo. Esto, cebolla, pimiento, un poquito de verdeo, algo de perejil y queso. Y quesito. El queso tipo Mar del Plata, cáscara colorada, holanda, pategras, a alguno de esos quesos le va muy bien esta receta y le va a quedar deliciosa. Traten de que no sea un queso cremoso, medio fresco, porque le va a aportar mucho líquido al final de la preparación y se le va a aguar de nuevo. Entonces es importante que sea un queso que no aporte líquidos al final del proceso. Bueno, Bárbara, así que hoy el envipí de pollo. Muy bien, Lagarto, muy bien, salió, salió. El pollo es de acá del Mercadito del Ser, como no podía ser de otra manera. Exactamente, tenían el pollo fresco que lo criaron ellos, los crían el fin de semana y lo venden el lunes. Mirá vos. Sí, ahí mismo. Bueno, gracias Dante, gracias, gracias. Venimos en un ratito, qué linda, qué linda. Bueno, voy con Dante para comenzar a arrancar con la receta de hoy. Sí, porque si no, no llega, porque no es una elaboración. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Esto no es que vos venís y haces pipí, ni... Pero vos sabés que la harina se cocina rápido. Acá la cuestión es el caldo, que como te decía, es el corazón de esta receta. Con un buen caldo vamos a lograr que nuestra receta quede bien. Si no hacemos un buen caldo y ya no vas a tener buen sabor, porque después cuando le agreguemos la harina de maíz, la harina de maíz va a absorber todo ese caldo. Entonces va a ser lo que le va a dar sabor. Fijate que yo le metí todos los huesos del pollo acá. Además le puse también el cogote que andaba dando vuelta, el hígado también, que después lo vamos a sacar porque no quiero que forme parte de las carnes, y las patas enteras con la carne y con los huesos. Esta carne es muy importante que se cocine hasta que se desmenuce. Hasta que se desmenuce. De la olla vamos a sacar huesos. Va a quedar hecho un puré de carne. Por eso lo puse temprano. No le había agregado todavía nada de sal. Le puse muy pocos condimentos, lagarto. Todo esto no hay que ponerle comino, no hay que meterle ningún condimento muy poderoso, porque si no va a tapar por completo el sabor de nuestra harina de maíz y no queremos que eso suceda. Entonces tenemos pimienta, sal le vamos a poner. Agregamos sal y dejamos acá tapar. Ah, y le puse una hojita de laurel. Una hojita de laurel. Le puede ir bien también un toque de orégano, pero muy poquitito, que no sea para nada invasivo. Una vez que tenemos ya ahí, fíjate que está cerca de romper hervor, vamos a agregar vegetales. Se vienen a full esos apucay, ¿no? Sí. Le vamos a poner cebolla picada, le vamos a poner pimiento rojo, también picadito, obviamente que sin su semilla, y un poco de cebollita de verdeo. Todos estos vegetales que se encontraban en el rancho, en la huerta. Sí, sí, claro, por supuesto. Nada muy complejo. Entonces fíjate que también son vegetales que casi todo el año lo van a tener ahí disponible y le va a dar sabor a la cocción. Dejamos ahí que esto vaya cocinándose bien, que se vaya formando un caldo bien exquisito y cuando logremos que el pollo se desmenuce, esto me va a llevar un rato. Por suerte pasaste temprano. Sí, sí, sí. Fuiste generoso hoy conmigo, Lagarto. No, vine temprano porque pienso que esto tiene una cocción, que es lenta y todo eso. Sí, está bien. Y además quiero comer al mediodía. Eso es muy importante en la cocina porque lo que estás haciendo se llama planificación. Planificación. Estás pensando en cómo hacer la receta para poder llegar al objetivo al mediodía, Lagarto. Y la harina de maíz que le vamos a agregar, mira, un poco de leche para que se vaya ahí hidratando. Esto va a ser después, vamos a evitar, Lagarto, le pueden poner caldo directamente, ¿no? Pero vamos a evitar que se formen grumos cuando lo llevemos a la cocción. Con la misma cuchara con la que estuve revolviendo el guiso, el caldo lo voy a mover. ¿Por qué? Porque después va a ir todo al mismo lugar, así que va a tomar todo el mismo sabor. No pasa nada. Movemos un poquito que se hidrate y esto en 10 minutos va a estar bien, bien hidratado y ya podríamos agregarlo si queremos. Pero de todas maneras, al pollo le falta por lo menos una horita más, así que vamos a dejar que se desmenuce bien y después te cuento cómo seguimos con esta receta bien correntina que se llama Baipui. Baipui. Bueno, gracias Dante, volvemos en un ratito. Me voy con Dante para ver cómo vamos con la comidita de hoy. El Baipui o Baipi. Hoy va a ser un viaje a corriente. Claro, exactamente. Mirá cómo está acá hirviendo a borbotones, pero muy suave, es importante eso para que no se pegue tanto en el fondo. Algo se va a pegar. De hecho, es, digamos, parte del encanto de esta receta. Claro, que da un sabor. Exactamente. La parte de abajo que se va pegando, quemando un poquito, como en la paella, que es muy apreciado eso en España, que se llama socarrat. En corrientes le dicen llaré a la parte de abajo que se quemó. Y ahora le vamos a poner, mirá, un poco de queso. Queso tipo cáscara colorada, como te decía, holanda, puede ser también algún fontina. Un queso semiduro, ¿eh? Y lo vamos a terminar con una pizca de perejil. No demasiado, pero un toquecito ahí de perejil bien picadito. Se lo agregamos, mezclamos bien, dejamos esto tapado, pero ya fuera del fuego. Y ya está listo para poder servirse y emplatarse este plato, que la verdad que es una dericia, te reconforta el alma y levanta a cualquiera. Ideal para consumirlo después de una resaca, Lagarto. Ideal, ideal. Bueno, ya lo probamos en un ratito. Bueno, como no. Lo probamos en un ratito. Bueno, les cuento lo de... Bueno, tenés que indicarnos cómo hacer para repetir en casa tu receta. Pero, como no, contamos los ingredientes que hemos usado hoy. Mirá, un pollo, dos cebollas, un pimiento rojo, perejil, 350 gramos de harina de maíz. Y también utilizamos medio litro de leche, 300 gramos de queso holanda, sal, pimienta. Y con eso hemos hecho nuestra receta, que la verdad que quedó deliciosa. Deliciosa. Bueno, felicitaciones, Dante. Un placer, Lagarto, acompañarlos. Qué rico. Bueno, vamos.